El departamento forense del condado de Los Ángeles dictaminó la muerte, accidental por ahogamiento, y dijo que no se encontraron rastros de drogas o alcohol durante la autopsia. Sin embargo, hay mucho más en la historia de lo que está implícito en los informes policiales. La primera pieza de evidencia que debe tenerse en cuenta es una cinta de vigilancia del ascensor que registró el comportamiento de Elisa solo unos momentos antes de perder la vida. El video de 4 minutos publicado en YouTube muestra a Elisa presionando todos los botones de los ascensores y a la espera de que se mueva. Al ver que las puertas del ascensor no se están cerrando, comienza a comportarse muy extraña. Aquí está el video. Elisa entra en el ascensor y, aparentemente, presiona todos los botones. Ella espera a que pase algo, pero, por alguna razón, la puerta del ascensor no se cerró. Ella empieza a mirar a su alrededor, como si ella estuviera esperando a, o tratando de esconderse de, alguien. En el tiempo 1 y 57, los brazos y las manos comienzan a moverse en una forma muy extraña, casi no humana, como si ella pareciera estar hablando con alguien, algo. O nada en absoluto. Ella luego se aleja. La puerta del ascensor entonces se cierra, con un extraño comportamiento, casi imperceptible, de la cámara de vigilancia, y parece empezar a trabajar de nuevo. Inmediatamente después de los acontecimientos del video, Elisa al parecer tuvo acceso a la azotea del hotel, subió a su depósito de agua y, de alguna manera, terminó ahogándose en él. Su cuerpo fue encontrado dos semanas después de su muerte, después que los huéspedes del hotel se quejaron del sabor y color del agua. Increíble. Al ver el video de vigilancia, la mayoría de la gente llegan a la conclusión de que estaba bajo la influencia de drogas. Sin embargo, Elisa no tenía un historial de uso de drogas y su autopsia concluyó que no había drogas que estuvieran involucrados. Cuando uno mira el contexto y las circunstancias de esta muerte, las cosas se vuelven aún más misterioso.